Si logras, logras de lo que buscas, y yo voy en tu trampa y en tus dos lados, de pronto todo aquel que soy. Faltaste a la promesa de adorarnos, y yo lo pido porque, que a ti no llegaría jamás que os dar, ores tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor.